¡Global Kids! ¡Julieta Venegas! ¡Estados Unidos Beck! ¡Dijanas Brothers! ¡Roddy Rich! ¡Diamond Shade! ¡Puerto Rico! ¡Lunay! ¡Miquillón! ¡Dani Yangi! ¡Trimidazo vago! ¡Nikki Minaj! ¡Pero si le ponen la canción! ¡Le da una depresión! ¡Canadá! ¡The Weeknd! ¡Justin Bieber! ¡No te pierdas Global Kids 270 con Armando Plata! ¡Escúchalo y colecciónalo!